Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya casi se me hace hasta extraño hacer la intro porque llevo como un mes sin subir vídeo, pero bueno. En este caso va a ser un vídeo en el que os voy a traer dos ataques de Quingo en la Lune. No va a ser la serie que llevamos en el canal de análisis y explicación, sino que simplemente lo vamos a ver e ir comentando el por qué he hecho ese ataque, ya que muchos lo pedís, sobre todo pedís que los ataques con la Lune, porque quizás sean los más difíciles y bueno, pues esta vez os traigo dos variantes de la Lune que son con Quingo, ¿vale? Bueno, aquí veis que actualmente, bueno, obviamente estamos en Exist Black, jugando todas guerras. Recién ganamos la SL Maffre Challenge 2, fuimos campeones de la 2. El otro equipo de Existence ganó la primera y ahora nosotros ganamos la segunda. La verdad que muy contentos, ya veis que el registro está precioso. Acabamos de jugar también una guerra ahora contra World Top Corea, en la que nos hemos hecho con la victoria, a pesar de que ser un empate 10-10 en League cuenta como repartición de puntos y no cuenta como una victoria, pero bueno, tenemos ahí la línea verde, por así decirlo, ¿no? Y bueno, os voy a traer dos ataques, como he dicho, con un poquito de explicación y vamos a ello, ¿vale? Bueno, ya estamos aquí de nuevo y el primer ataque va a ser en el que realicé en la SL España Maffre, como comentaba anteriormente, contra el equipo de Arca Sark, en la que conseguimos una victoria bastante contundente de 14-11 y con un buen porcentaje. Arca Sark, si no me equivoco, el segundo equipo de Arca United. El pleno fue realizado contra la Aldea de Espectro, vamos a visitarla y bueno, os voy a comentar el por qué me decidí a usar Quingol Alun, ¿no? Vemos que las dos reinas están juntas, ¿no? Y eso puede ser un plus para el Quingol Alun si conseguís introducir la reina en uno de los pasillos. La verdad que estaba bastante bien cubierto en esta parte con mucho DPS, como vemos con las catapultas, lo cual meter un Quingol por ahí es bastante dificultoso, por la parte norte con un infierno único, por aquí con un infierno multi, que sí que se podría haber intentado introducir ahí la reina, pero si nos fijamos pues tenemos luego un infierno único, las dos reinas, catapulta, dos ballestas, o sea, es muy difícil introducir en Quingol por ahí. Por lo que me decidí introducirlo por la zona de las seis, ¿vale? A la hora de llevar superrompes hay que tener en cuenta que los superrompes abren cuatro espacios, ¿no? Entonces me di cuenta que justamente si yo conseguía derribar estos dos edificios de aquí, la torre de Arqueras y la torre de Magos, y ponía un superrompe en la bombardera, iba a hacer que mi reina tuviese acceso a esta minadora, a este infierno, y por lo tanto después a las dos reinas enemigas, ¿no? Entonces, además de llevarme el TH, porque una vez que la reina entre dentro se va a llevar el TH, me voy a llevar también infierno único, ballesta, soplador, los dos sopladores, la catapulta y las dos reinas. En el ataque vais a ver que la reina me muere, le di a la habilidad pero le di de tarde y murió la reina, si no hubiera salido bastante más sobrado, pero al final, bueno, terminó siendo pleno bastante bien. A la hora de hacer funnel, la idea principal era lanzar la reina en este cuartel, ¿vale? Y sin hacer funnel, simplemente tirando este cañón con dos globitos, que la reina viniese por esta zona y se bajase hacia abajo. Pero vemos que el Queen Wall terminaría siendo muy largo, por lo que decidí introducir un Baby Dragon en estos dos edificios y tres globitos a la torre de Arqueras. Primero tirar los tres globos por si había mina negra y luego el Baby Dragon. Y seguidamente soltar la reina entre Cuartelo Oscuro y Almacén de Oro. Vamos a ir viéndolo mientras, que como he dicho, pues más o menos hago un poquito la explicación y ya no va a ser la serie de análisis y explicación. Vemos los tres globitos y el Baby Dragon para hacer el funnel, 25 espacios, lo cual está bien, y posicionamos la reina justo ahí. ¿Por qué? Porque queremos que nos tire la torre de Arqueras y la torre de magos antes de que nos elimine el cañón, bombardera, antiaéreo. El rey lo utilizamos de funnel en la zona de las tres y un esbirrito para que vaya más pegado a estas defensas, a Almacén de Oscuro y no se desvíe tanto. Bueno, vemos como la reina perfectamente nos elimina esas defensas y como comentaba anteriormente, el rango del rompemuro abre cuatro espacios, lo cual nos abría espacio a ese pasillo. Tuve que usar un hielo, obviamente, en infierno en único y vemos como el rey se gira para entrar por la luchadora, lo cual no afectaba en el caso de que no se cambiase las sanadoras al rey. Pero como la reina seguía manteniendo daño de esta ballesta, las sanadoras no se iban a cambiar. Vemos en el rango del TH que por poquito las sanadoras no entran en el rango. Ese soplador me ayudaba a ello. Y bueno, utilizamos ahí la segunda Rabia, porque tenemos bastante DPS y con el soplador en contra es bastante difícil. Ahí tenemos que usar hielo para congelar la reina arquera y no solo un castillo muy molesto de 3-6 para un Queen Gold. ¿Por qué decidí utilizar Slammer? Pues fijaros que en esta zona de aquí apenas hay defensas aéreas, no hay ningún antiaéreo que me vaya a matar el Slammer, por lo cual es mejor usar ahí el Slammer e improvisé, porque iba a usar aquí la luchadora y luego empezar el fly por la zona a las 12, pero al final decidí usar el Slammer porque este antiaéreo me iba a fastidiar las sanadoras. Y quería que mi Queen Gold siguiese, pero al final se me murió el Queen Gold, pero bueno, usé la luchadora que la vais a ver aquí en la zona inferior después de usar el Slammer para eliminar el antiaéreo, torre de arqueras y estas defensas, sobre todo el antiaéreo. Quería que el Queen Gold siguiese vivo, pero vamos a ver cómo va a morir por poquito, pero muere. Y bueno, seguimos con el Alun por la zona superior, vemos ahí con el Pollo que no me dio tiempo activo la habilidad, pero murió. Y esta catapulta no cayó, y este soplador ya era clave para el pleno, pero bueno, al final terminó siendo pleno, porque como digo, a la hora de hacer un Queen Gold a Lune, si te llevas las dos reinas y el TH, es que tienes ahí un pleno muy claro. Sí que es verdad que a la hora de improvisar se puede fastidiar mucho el ataque, y como todos sabemos, actualmente el meta es el mixto, pero si se te tuerce un ataque con mixto puede terminar siendo pleno, pero con la Lune es muy difícil. Cumplimos el objetivo de matarle a las dos reinas enemigas, y bueno, al final pues nos sobraron esos globitos que junto al dragón y los mini esbierros conseguimos el pleno bastante bien, quedaba el Warden también con vida, y bueno, dos globitos ahí con la Torre de Magos, que bueno, fue un peli injusto, pero al final alcanzó. Como digo, fue una guerra bastante bien, que nos salió las cosas muy bien, y andábamos confiados en este día, y nos salieron muchos plenos, así que genial. El siguiente ataque os lo voy a comentar, voy a dar un corte y lo voy a comentar, va a ser también un Queen Gold a Lune, como comentaba anteriormente, así que vamos a verlo. Bueno, ya estamos aquí con el segundo ataque, ataque realizado contra Nova, contra la Aldea de Suerte, un poquito más de lo mismo, vemos que el TH está bastante accesible con Queen Gold, había que pensar un poquito el funnel, y viendo que haciendo una apertura aquí, y consiguiendo eliminar tanto la Torre de Arcaes como el Extractor Oscuro, y al estar este compartimento abierto, un segundo rompemuro siempre va a ir a este compartimento. Tenéis que fijaros mucho en eso, a la hora de hacer dobles aperturas, dónde se va a ir el rompemuro. Puede trollearte el rompemuro, obviamente, pero al llevar súper rompes es muy decisivo porque no te deja improvisar. Si tú llevas dos, vas a hacer dos aperturas, la hagas malo o la hagas bien. Si llevas ocho rompemuros, puedes hacer incluso, a pesar de que te trolle la segunda apertura, puedes guardarte un rompemurito y poder conseguir hacerla con una rabia o algo así. Pero bueno, en esta aldea decidí hacer un Queen Gold al TH, porque desde el siguiente compartimento llegaba tanto a la Reina Arquera como al Soplador, que me podría molestar en el caso de lanzar el Fly por la zona de las nueve, como al Pollo. ¿Qué me preocupaba en este ataque? Pues el Castillo. El Castillo me preocupaba porque me podía haber salido el Castillo y el TH enganchar a mis sanadoras y fastidarme. Pero vamos a ver que en el ataque, al lanzar un globo de test, me sale primero el Baby Dragon y luego me salen dos Ice. Vamos a ir viéndolo mientras, si os parece. Bueno, antes de nada, el Queen Gold lo decidí lanzar entre esta mina y esta Choza, porque si os fijáis, el passing que va a llevar la Reina nunca se va a ir hacia la derecha si lo lanzamos justo aquí, ¿vale? Pero de todas formas, para asegurar, y más que nada, por este antiaéreo, quería eliminar este antiaéreo porque si os fijáis, desde el compartimento del TH no llegó a él y me podía dar fastidio también el Queen Gold. Lo que decidí hacer es usar la Reina entre Choza y Mina de Oro con la idea de que la Reina bajase hacia esta zona, hacer el funnel con mi Rey en estos edificios y que bajase el Rey hacia la zona de las 9 y abrir con un rompemuro el almacén de oro. ¿Cuál era el problema? El antiaéreo. Por lo cual decidí usar la luchadora en la zona de la Torre Arqueras con un maguito en este extractor para eliminarlo y ya de paso hacer funnel a la Reina y eliminar el antiaéreo. Con la habilidad lanzada en la Torre de Magos sí o sí me iba a tirar el antiaéreo. Si se fuese hacia este cañón o se fuese hacia este cañón el antiaéreo iba a caer por el rebote de la luchadora. Hay que recordar que la luchadora elimina cuatro defensas del rebote. Entonces vamos a ver el Queen Gold. A ver... Ahí está. Lanzamos la Reina rápidamente, un globo de test y las sanadoras por el hecho del daño que está recibiendo cuanto más rápido mejor para intentar no utilizar una rabia. Si os habéis fijado ¿por qué lanzo primero la Reina y luego el globo? Eso mucha gente también me he fijado que lo hace que lance primero el globo por tema de prisas y luego la Reina y luego las sanadoras. ¿Qué pasa? Yo si hubiese lanzado el globo primero esta Torre de Arqueras se hubiese puesto con el globo. Luego hubiese soltado la Reina y rápidamente las sanadoras. Esta Torre de Arqueras eliminaría el globo seguidamente posiblemente se hubiese puesto con las sanadoras y me podía fastidiar una sanadora ahí. Entonces preferí obviamente hay que hacerlo así lanzar primero Reina luego Globo y luego las sanadoras ¿vale? Para tanquear las sanadoras para así decirlo con la Reina Arquera no queremos que la Torre de Arquera se ponga con las sanadoras nuestras. Entonces vemos como seguidamente utilizo la luchadora como digo en la zona de las tres y usamos la habilidad para eliminar con el globo de test nos ha salido el Baby Dragon lo cual perfecto si nos hubiera salido una bruja pues bueno quizás un poquito más molesto pero al ser un Baby Dragon perfecto. Al final necesitamos rabia porque estas dos ballestas se nos van a poner muy pronto con la Reina Arquera veis que lanzo el rompemuro y seguidamente ya las ballestas se ponen con él y nos sale un trocito del TH. Aquí era el problema que tenía fijaros en el rango que no llegan a entrar las sanadoras pero me preocupaba el hecho de no tirar el TH antes de matar los 6 por lo cual decidí utilizar un hielo para congelar los 6 y que mi reina primero matase el TH y después ya se pusiese con el castillo ¿vale? Al llevar al tener el castillo enemigo dos 6 y haber eliminado uno muy pronto con la rabia decidí no utilizar el veneno y utilizarlo en una de las reinas enemigas como la luchadora la iba a eliminar con el slammer que vais a ver que el flare lo lanzó por la zona de las 8 decidí usarlo en la Reina Arquera aunque tuve que usar la habilidad de la reina bueno aquí hay que esperar a eliminar este extractor de elixir oscuro para que el rompemuro no fuese aquí nos podría tolerar este rompemuro ¿vale? pero si os fijáis lanzando el rompemuro desde esta zona de aquí hasta aquí sí o sí tenía que ir a este muro ¿vale? si lo hubiésemos lanzado desde la zona más a las 3 hubiese abierto donde Worden pero fijaros que eliminando esos edificios el rompemuro tiene un trazo recto hacia el siguiente compartimento ¿no? porque no puede ir a otro lado o sea se podría ir al Worden o se podría ir a esta esquina de la ballesta pero lo tenía que lanzar o muy a la izquierda muy a la derecha para ello pero lanzándolo justo en el centro pues vemos que el rompemuro abre perfectamente utilizamos una rabia ahí el águila artillería justo se pone con mis sanadoras no entiendo por qué se tenía que haber puesto con la reina arquera pero bueno las sanadoras quedan a un hilo de vida y sabéis que aguanta tres tiros de la luchadora y del pollo perdón pero no cuatro ahí empezamos rápido el fly como veis utilizo el veneno para la reina enemiga con la idea de no utilizar rabia ni utilizar la habilidad pero al final me veo forzado a usarla porque estaba ahí esta tierra y el Worden que casi estaba en rango también a la hora de hacer el fly vemos que aquí estaba la luchadora y yo pensaba que los teslas los podría tener en la zona de las nueve ¿no? por lo cual decidí utilizar primero el lava para tanquear el antiaéreo obviamente un paquetito de cinco o seis globos para eliminar esa defensa y a la lucha y utilizar el slammer y el Worden seguidamente ¿para qué? para utilizar la habilidad del Worden en los globos que llevo dentro del slammer vamos a ver que utilizo una rabia para eliminar para que nuestro dragón del slammer elimine la luchadora y le doy la habilidad para que esa catapulta no me haga daño entonces vemos que la reina sigue viva nos sigue limpiando las defensas en la zona de las tres y el fly queda perfecto un passing muy bueno al no tener los teslas y la verdad que fue genial veis que aún me he quedado un hielo y ahí perdón una velocidad y dos hielos para esta catapulta final era la idea utilizo la velocidad cuanto antes un hielo porque la catapulta estaba centrada en mis globos y no en el lava porque vemos que el lava estaba dentro del rango del antiaéreo a la hora de diseñar eso es un pro tip también porque si tú pones las catapultas pegadas pegadas a un antiaéreo no le va a dar al lava porque entra en su rango por así decirlo entonces se va a poner con los globos y estás en la obligación de usar un hielo la verdad que eso me había fijado y sabía que sí o sí el lava no me iba a tanquear ahí entonces bueno al final pues me queda un hielo todavía la reina viva y muchísimos globos el ataque salió muy sobrado y fue bastante bonito a mi parecer ahí utilizo un hielo en la killzone por así decirlo por si había tornado y me podía dar fastidio la verdad que no me he fijado donde estaba el tornado pero bueno al final terminó siendo un pleno bastante holgado y nada muy contento por este pleno también así que nada chicos os traigo este vídeo más cortito de lo normal porque ya sabéis que cuando me pongo a hacer vídeos pues pueden ser muy largos pero bueno actualmente dispongo de poco tiempo y el canal está parado por eso estamos en muchísimas competiciones actualmente estamos jugando como 6 o 7 torneos viene la CWL o sea no tengo tiempo de grabar pero bueno he decidido quitar un poquito de mi tiempo libre para grabar y traeros este vídeo ya que muchos lo estáis pidiendo así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo chao chao